Muy buenas a todos, estamos con un capítulo más de Tunic, estamos en la vieja casa, aquí nos dejamos por última vez, tenemos la espada, qué más tenemos, tenemos el escudo también, vale, la hucha y tal, el escudo cómo se utiliza, no sé cómo se utiliza el escudo, mierda, he gastado en la poción, aunque bueno, vamos, vamos mal, vale, un triángulo es rocer la hucha, el círculo se va a tirar eso, ¿No se utiliza el escudo que hemos conseguido? A ver si se corre y tal, pero con R1 no, con R2 tampoco, con cuadrado no, con X tampoco, con triángulo no, porque era la hucha, con círculo no, porque el círculo son los petardos, que de hecho los voy a quitar, a ver si acaso, pues no sé cómo se utiliza el escudo, lo pone por ahí, en algún sitio, pide, el escudo, lo pone, así que van a ir, del escudo te basta, de hecho la이스, conunks, Pues no se como utilizar el escudo La verdad Ah vale Que esta aquí el escudo Vale es que claro en el ultimo capitulo Entramos hasta aquí Pero no quisimos cogerlo Porque probablemente empieza una mazmorra o algo Porque hay una palanca para abrir la puerta Dijimos pues en el siguiente capitulo lo cojamos Vale 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 Ahora ya lo tengo Vale claro que si R2 Ok ok Vale ahora si Vale perfecto Vamos A ver Que nos encontramos por aquí Aquí hay una puerta La cual no se puede abrir Pero aquí En teoría no hay nada Vale por aquí donde llegamos Vale salimos fuera A pegarle a esto Que no sirve mucho Aquí puede ser que haya algo Ah que por ahí podíamos ir A ver ya que estamos Bueno ya que estamos del mapa Vale si aquí ya estuvimos en su momento Pues no sabía yo que se podía ir por detrás de De la cascada esa De la cascada esa No sabía yo Como estamos aquí ahora Por aquí podemos ir Podemos coger esto No sé qué jones es Ni idea Ni idea Comienzo con el nombre Eh Se puede ir por otro pico No sé Ya se ha listado Tío Por aquí se puede ir Tumbo oscura ¿Por qué probamos a la tumba oscura? A ver qué Esto Esto se mueve ¿Ojalá? No puedo bajar esto A ver antes de nada Por aquí No me voy Aquí tampoco Y por aquí Un más, mira, ostras, hasta luego, hasta luego, no se ve, claro, si bajo, tenemos una página, bajo el posto y bajo la tierra, bajo el posto, ese juego, a ver, torreta, hay que ver algo por el queda, parece ser que hay como un mapa, tumba oscura, por donde hemos entrado, que ahí está el agujero, y si tiras recto llegarías hasta un sitio que no se que es, las equipos, no se si sean enemigos, bajarías unas escaleras, ahí habría como una puertecita, bajarías, bajarías por ahí, y luego llegarías a un sitio, se necesita un farol, o sea, un por aquí, se necesitaría un farol, solo esto, vale, aquí no puedo entrar, tampoco me he marcado donde estoy yo, bueno, hemos bajado por ahora, es que no sabe, ahí estamos, pues habrá que ir o a oscuras, o conseguir un farol, pero claro, el farol ya no se donde está, para ir a oscuras, a ver, yo creo que mejor hice, si hay enemigos, pues vamos, que no se ve nada, a ver, yo creo que mejor hice, si hay enemigos, pues vamos, que no se ve nada, me revientan, un chaval, que va viva, de hecho voy a bajar otra vez, son escudos, son esqueletos, son esqueletos, que es un nuevo tipo de enemigos, bueno, están ahí, pero voy a cuidarme, y nos vamos fuera, esto porque necesitamos un farol, el cual no lo tenemos todavía, así que nada, vamos a seguir por fuera, por aquí, ¿Por aquí? la zanahoria se te apague esa bombilla, se me ha hecho para que siga peligro se podría ir por la escalera esa la zanahoria se te apague venga, ahora va, es cierto hay otra cosa de esas el panario de esas ¿como vamos a ir? ¿como vamos a ir? ¿como puedo ir ahí? mierda, mierda, mierda moño es imposible, chaval me da desde todos los lados voy a curarme la cueva de esa otra vez o que salgan los enemigos o que salgan los enemigos pero la torreta esa va demasiado fuerte ¿no? ahora van a entrar a los enemigos que estaban aquí y ya está vamos a estos y ya está los enemigos que estaban diciendo ¿vál es el del problema? rojo 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 r rojo 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 bueno, vamos a poder pasar por la torreta de mierda vamos por ahí pero en esto no puedo hacer nada, tío, todavía vamos por ahí pues ya no sé por dónde hay que ir es que necesito un puto farol, tío no, tío quería bajar el puto fuente joder joder, tío pero sí creo que es por ahí joder la mierda creo que volver a coger el cofre ese que hemos de arriba sub, ¿no? no 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 y si me pongo un petardo no 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 modo nię de Vale, parece que de momento no me da, vale, parece que hemos podido llegar hasta aquí. Vale, mira, aquí pone lo de las cosas que me dan en las estatuas estas. Mira, los tesores también, la espada del palo, el escudo, bomba, 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 llaves, frutas, guindillas y piedras. Aquí mira, las pociones para mejorar las pociones, para mejorar la vida, para mejorar la defensa y para mejorar el ataque. Tengo que ponérmelo con L1, L1 e ir a hacer una ofrenda desastres. Vale, vale, vale. Y ahí sí, voy a recoger las cosas. Ok, vale, vale. Vale, poco a poco vamos pillando las cosas. A ver, no estamos realmente, ahora mismo. Vale, estamos cerca de una estatua de estas. vale, Vale, entonces si yo ahora mismo voy con esto a cero enfriada, exacto. el ataque al nivel 2 ya se quito más vida vale, vale ataque al 2 perfecto vale, vale ya voy entendiendo las dos y me sube la vida vale, por eso hay que conseguir también las monedas vale vale ahí no quería hacer vale, y este me pegó justo, chaval lo tenía justo el dinero perfecto vale, ahora sí que guardo vale, y ahora vamos por aquí ahora que hemos abierto una entrada bajo el post las babosas esas se habían dicho aquí un tipo de babal que quiere estar cerca de ti la turbina bloqueando ostras explota después de darle no lo sabía y y y y y y y y ¿Y para qué es, tío, la fruta? ¿La fruta no vale? Ah, pura vida, vale. Vale, no podemos pasar de ahí, vale. Vale, aquí hay una... No podemos hacer ofrenda porque no tenemos... Paginita, ahí. Vale, mira, bajó el pozo. Estamos ahí, sí que se ve el mapa. Entrada, menos entrada... Vale, a ver. Vale. Doble muerte. Vale. Por ahí no puedo pasar. Por aquí sí que puedo pasar, lo que no sé es dónde voy. No voy a ningún lado. Pero por aquí sí que puedo pasar, tampoco. Entonces es una gilipollez el pasar por ahí abajo, no sirve de nada. Por aquí, porque por aquí no puedo llegar. Esto es una tonta, tío. Pero ahí tampoco se puede. Vale. 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 Vamos, vale. Nunca me acuerdo de que explota, se me olvida Esa es una torreta de 60 ¿Puedo dar? No, vale, vale Me hayan cagado chaval Oh, la hemos roto Ah, y eso son las torretas De hecho nos han dado un Un trofeo, pues no se que era el trofeo A ver, por ahí No sé, no sé por dónde ya que estamos Pero vamos Es azul, este no sé qué es tío Lo azul Por aquí no se puede ir más, ¿no? Pero por aquí sí Vale, ahí está la torre también más roto No Vale, ahí nada está Vale, perfecto Perfecto, para eso están los Para eso están los Petardos y todas ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tío? Dios, qué no sé qué es Ostras, vale, no se puede ir con el agua entonces Vale, ahí está No se puede ir con el agua. Vale, ahí está Como bajo a por la mierda del cofre ese que está ahí abajo, a alguien que me explique por favor, sería por el agua, por el agua igual se puede pasar por ahí abajo, pero ahora hemos llegado, todo por eso, vale, ahora por aquí, vamos a eso, que cojones, me he caído, me he caído, me he caído, me he pintado bien, nada más me ha fallado. Vale. Vale, para ir a ir por ahí. No está fácil, no, no está fácil. Vale. Vale, un señuelo de esos. Bien. Vale, por aquí iríamos al cefa. Vale, bomba. Vale. Vale, bomba. Vale, bomba. Vale, bomba. Vale, bomba. Vale, bomba. Vale, bomba. Vale. Vale, pues antes de ir al cefa, vamos a ver si podemos guardar. Como hemos desbloqueado este puentecito, creo que podemos guardar la partida que era. Vale. No puede, bueno, vamos a ver si podemos guardar la partida. Vale, a ver si podemos guardar la partida. Vale, parece ser que vamos a ir a un cefazo. ¡Vamos! Ah, sí, eso es. Vale, es la reunión que habíamos visto antes que nos deja abrir esta puerta. Vale. Y ahora sí que se abre esa puerta y nos dejarían salir. Vale, nos dejarían salir. Vale, perfecto. Bueno, por aquí es por donde se va el jefazo, ¿no? El pozo, creo. No sé si quiere nada, vamos a ver. Vamos a ponernos también si eso, esto aquí. No sé qué es lo que me ha hecho la zanahoria, la verdad. Lo descalazco. Eh... ¿Hola? ¡Ah, el farol! Oh, ya tenemos el farol, perfecto. No sé ni dónde estamos, ahora. No sé ni dónde estamos. Ya tenemos el farol. No sé, entonces es. ¿Cómo bajar a esos sitios? No sé. Pero bueno, pues ya estaría. Vale. Vale. Y esta era la de la vieja tumba, ¿no? Exactamente. Pues ya tenemos el farol. Vale, pues lo vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Vale. Después de haber conseguido el farol, voy a haber, pues, retado, ¿no? La parte de debajo del pozo. Y ahora, pues, será completar esta parte de la vieja tumba. Un buen juego el Tunic este, la verdad, con muchas sorpresas, muchos acertijos. Es cierto que no hay voces ni gente que te hable ni nada. Bueno, está bien, está bien. Podéis darle una oportunidad. Nos vemos en el próximo capítulo de Tunic. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao.